Música ¿Qué hay gamers? Bueno, hoy es mi cumpleaños y como cada año, bueno, creo que cada año Tenemos la video reacción de los regalos que me va a hacer Clau en esta ocasión Y hoy estoy aquí, encerrado aquí, enclaustrado en mi habitación Porque Clau no quiere que salga y vea que es lo que está preparando para, como sorpresa de este año, ¿no? Entonces, bueno, ya me dio oportunidad para poder salir a la libertad Entonces, bueno, vamos a ir a ver qué es lo que está planeando Clau para esta ocasión, ¿no? Entonces, vamos para ver, vamos para allá Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos ¡Miren nada más! ¡Uh! Ahí, hasta le puso fondito, miren Miren, le puso fondito, vamos a ver Ese 35 tan grandote Y hasta, hasta me da cosa ver el 35, ¿eh? O sea, híjole El arte de amarte de Napa Pues yo no sé cómo se abra esto Una caja de Amazon ¡Oh! ¡Perfecto! I play for Nintendo Switch Charging Dock Ok Un cargador, pues para los controles de Nintendo Switch Va a ser bastante, bastante de utilidad Porque luego tenemos que estar utilizando la consola Este para... Ah, está sellado Bueno, luego hacemos su respectivo unboxing épico Ya saben, ¿verdad? Es todo, Clau, muchísimas gracias Y es ese otro regalito que está ahí Vamos a ver qué es lo que contiene ese regalo Y vamos a ver Este regalito Que son calcetines, me imagino, ¿verdad, Clau? Me dijiste que talla era grande Y con razón me estaba pidiendo la talla en estos días Es que trae esta cosa ¡No! A ver A ver, a ver Vamos viendo Una mini arcade de Miss Pac-Man Oye, no se enfoca bien No se enfoca bien Ahí está Tiny arcade Miren Es una réplica Bueno, en chiquito De la arcade original De Miss Pac-Man Lo sé porque yo Cuando iba a las diversiones Muy de ahí del centro Tienen exactamente igual Que tenía Miss Pac-Man Y en Galaga O Galaga Como ustedes gusten decirlo Miren, ahí está Y nada más que bonito Muchas gracias, Clau Este Oye, este lo puedo llevar como un No, está Bueno, está muy grandante para un llavero Pero Pero sí tiene para el llavero Miren Try me O sea, ¿qué pasa si le... ¿Qué pasa? Vamos a poner un poquito de zoom Para que vean Y... ¿Qué pasa si le aprieto? Está genial No sé si me alcanzan a escuchar Pero es el sonidito clásico De Pac-Man Tiny arcade Miren Miren Qué bonito está Miren Qué épico Miren esto Clau está preparando hamburguesas Por este día tan especial Miren Cocinando con Clau Está haciendo todo Todo, todo, todo Miren Con pepinillos ¿Qué dices, Clau? Una Dos Nos apagan Nada más tienes 35 Así no se vale Coronavirus Ya dejen de apagarse De aprenderse Ahí está No Es como el carabineros Regresa Bueno Pues ahí está El regalo de cumpleaños De Clau De mis 20 y tantos años Entonces Muchas gracias, Clau Ahí están los regalos Que me acaba de dar Bueno, ahí está Muchas gracias por ver el video Comenten a ver Qué opinan acerca De los regalos de Clau Ahí está su video de reacción 2000 Ah, no, 2000, no Sí, 2020 Edición Pandemial Ahí está Clau no quiere salir Clau no quiere salir ¿Sabes que es la primera vez Que lo hago completo Esta puerta? Estáplayando The Left La 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 Advertida Me encanta Disco La 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 La